Ven, apúntame con tu pistola, bien sabes que quien cae a tu hogar Ay, amudeces cuando me ves aparecer Guardas silencio en tus ojos de lobo, al orarme te pones a tono Y no estoy dispuesta a dejarlo correr Cómeme, despacio, sin pausa y sin prisa Te quitaré la camisa mientras desabrochas mi sostén Miénteme y dime que tu hambre es eterna Laviendo y lavando mis penas, herítame la piel Siento fluir por mis venas tu sangre Yo sabía mi vientre recorrer Ay, empapada en tu luna, disfruto el amanecer Escucho el oído que nadie percibe, me llama tu grito insaciable Saboreo el lechito que me haces sentir mujer Muérdeme, mi carne que sea tu carne Y se hecho el lugar al que acudes cuando me duro, no te quieres perder Júrame, júrame Júrame que en mis pechos somos desagrados Y tú el peregrino que viene a rezar a mis brazos Y tú el peregrino que viene a rezar Júrame, 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 júrame Júrame, 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 j turnos en este pacto de amantes, siguiendo el raso del fuego, cenizas que prenden y arden. Que prenden y arden, cenizas que prenden y arden. Me sube la filirubina como un pel, haciendo burbujas de amor cuando te miro y no me ves. Me sube la filirubina como, como un pez, haciendo burbujas de amor cuando te miro y no me ves. Me sube la filirubina como, como un pez, haciendo burbujas de amor cuando te miro y no me ves. Espacio, sin pausa y sin prisa, me quitaré la camisa mientras te sabrosas y sostén. Quédeme y dime que tu alma es eterna, lamiendo y lavando mis penas, herítame la piel. Ramiendo y lavando mis penas, herítame la piel. Ramiendo y lavando mis penas, siento burbujas de sangre.